Si me permites un segundito. Sí, ¿cómo no? Un segundito. Me solidarizo muchísimo con Pato, estuve hablando con ella la semana pasada. Los padres estamos viviendo unos haters muy complicados, las redes se están poniendo muy fuertes porque llegamos a la final y lo único que pido es un poquito de paciencia a los contrincantes. Estamos en un juego, los padres también sentimos, vivimos y padecemos. Entonces, simplemente eso, que por favor, que se calmen un poquillo porque es un juego, es un juego y vamos a ver quién llega a la final. Estuviste perfecto, es tal cual, es tal cual lo que está diciendo. Es así, es tal cual así. Como que nada, jugar con, jugar limpio, jugar bien y para que todos podamos seguir disfrutando. Porque lo bueno es poder disfrutar de este juego. Por eso, reunite, quedate con las cosas lindas y el afuera basta, los haters basta. Siempre. Bueno chicos, muchísimas gracias.